Yo nací en esta tierra de las reyes De cristalinos ríos de paisajes ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Y en franco muy valiente jamás siente el temor Guayaquileño... Hola, hoy día te vamos a hablar del barrio Las Peñas Uno de los barrios más antiguos de Guayaquil ¿Quieres saber de él? Sígueme Nos encontramos aquí en las escalinatas Llamada Diego Novoa ¿Lo sabías? Si no lo sabías pues ahora lo sabes Estamos en el barrio Las Peñas Uno de los puntos más turísticos donde la ciudad se asentó En el siglo XVI Allá por los años 1540-1550 Y desde ahí se ha transformado en uno de los lugares que visitan Todos los turistas que vienen a saber sobre nuestra ciudad y nuestra cultura ¿Quieres saber más? Sígueme En el Cerro Santa Ana podrás subir 444 escalones Cada uno de ellos tiene una gran historia Imagínate cómo era subir los cañones, armamento y todas las cosas que ocurrieron en este lugar Y así empezamos la travesía por estas escalinatas llenas de historias Una más asombrosas que las otras Tanto así que nos apersonábamos de la época Y encontrábamos personajes como estos Esto nos llenaba de asombro Aquí nuestro modelo Bueno, si se le puede llamar modelo Pero lo que nos llenaba de asombro Era el ver cómo está esta casa actualmente Y cómo era antiguamente Por eso los aplausos a la Municipalidad A la Regeneración Urbana Si tú visitas Guayaquil Te quedarás verdaderamente enamorado de este sector En el cual, bueno, ahora parece muy tranquilo Pero durante la noche Se realizan actividades artístico-culturales Y así entre gente haciendo ejercicios Y muchos lindos recuerdos de estas escalinatas Que nos juntaban a las personas Llegamos a un punto y nos encontramos con ellos No era de asustarse Era simplemente que había un horario de atención Así nos permitían el paso Y saludando a la autoridad competente Y agradeciéndole también Hacíamos unas que otras preguntas Para nosotros poder continuar haciendo este trabajo Disfrutábamos un poco de la vista también Hasta que finalmente abrieron el Museo Santana En donde de entrada Nosotros nos asombramos con los héroes que estaban ahí Nos quedábamos mirándolos Llenos de asombro Como esto Prepárate Ahí viene el enemigo ¡Al ataque! Imagínate Estás en otra época En otro lugar Esto Era un fuerte de verdad Antiguamente Venían diferentes invasiones De diferentes lugares Venían piratas Venían diferentes embarcaciones Protegiendo a veces A los comerciantes De hecho Muchas veces Guayaquil fue invadida Imagínate Uno de los más grandes piratas De la época Antigua En los inicios de Guayaquil Fue el famoso pirata Cavendish Los guayaquileños Siempre trataban de defenderse Y esta era su herramienta Imagínate subir esto Sin la ayuda de la maquinaria actual Nos encontramos aquí Con un miembro De la infantería de Marina Buenos días amigos Cuéntanos por favor ¿Cuáles son los servicios Que presta la infantería de Marina A este famoso lugar? Como primer punto Dar seguridad Al personal que Hace deporte Que ingresa Pega sus trotes Y las instalaciones Específicamente Muy bien ¿Y hace qué tiempo Este servicio Está siendo prestado Por la institución pública? Específicamente No hay año O sea Año decidido O sea Año Que Que se Que se diga Pero ya tiene mucho tiempo Para así Que el personal Que ingresa A estas instalaciones Se sienta muy seguro Amigo Una última pregunta ¿Alguna experiencia Particular O algún recuerdo Que tenga En especial Acerca de este lugar? O sea En el sentido De que aquí Antes Usted mismo Sabe Cómo son Las casas Anteriormente Como eran Y cómo están Ahora Es un cambio Bien rotundo Ok Muchísimas gracias Amigo Pase bien Y así Una vez más Nos adentrábamos A la historia Y nos parecía Estar allí Defendiendo Nuestra ciudad Este lugar Se llama La Plaza De Honores En este lugar Es donde se izan Las banderas En las fechas Cívicas Si no conocías Ese dato Ahora lo sabemos Las banderas Pensar Que esta hermosa ciudad Fue fundada Por primera vez Como la ciudad De Santiago De Quito El 15 de agosto De 1534 Cerca de lo que ahora Es Río Bamba Y fue trasladada Muchas ocasiones Hasta llegar A su ubicación Actual A la orilla Del río Guayas Y al pie Del cerro Conocido hoy Como Cerro Santana Imagínate estar En otra época En la época De la colonia Era muy común Que los piratas Viniesen a Guayaquil A saltarla A saquearla A aprovecharse Y a quitarle Muchos recursos También teníamos Ya un faro Muy antiguo Sobre este lugar Claro No funcionaba Con electricidad Pero funcionaba Con otras tecnologías De la época Esto de aquí abajo Era un peñasco Con el pasar De los años Los pescadores Fueron asentando Las peñas Las fueron aplanando Y se conocía Como el sector De la planchada Alleluya 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 En la cima de este cerro podrás encontrar una pequeña capilla y en la parte de atrás una cruz. Cuenta la leyenda que el soldado Nino Lecumberri estaba en peligro de muerte. E invocó a Santana. Ella le ayudó y él en agradecimiento colocó una cruz grande. Desde ese momento los pobladores comenzaron a llamarlo Cerro Santana. Si te gustó nuestro vídeo dale like, suscríbete y activa la campanita así te llegarán las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!